Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, meta y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia e eficacia para hablar, dame cierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén.